en este vídeo te voy a explicar qué son los hitos de marcador sí porque de vez en cuando sacan este evento por así decirlo de que te dan una arma ultimate por hacer cierta cantidad de hitos del marcador en este caso 17 pero puede variar bastante y hay muchos jugadores que no saben qué es esto por lo tanto yo te lo voy a explicar de manera fácil y sencilla en este vídeo lo primero evidentemente es ir a los marcadores una vez estés en los marcadores podrás ver aquí en la parte derecha inferior un signo de interrogación si pulsamos en este signo se abrirá es de esta pantalla en el cual podremos ver la función principal de los marcadores aquí lo que nos interesa es la tercera opción y es que dice las recompensas por hitos se conceden al acumular un determinado número de puntos de marcador bastante sencillo de entender pero te lo voy a explicar en físico y es que entramos a cualquier marcador que tengas disponible y una vez estás adentro te aparecerá esto hay dos tipos de premios aquí el premio por clasificación o posición que es la que está en la tabla como tal es de acá no te recomiendo la verdad un riñón para intentar conseguir esos premios la verdad bastante caro sale eso y los de abajo que son los hitos no que están como que en una línea recta pues bien por lo menos en este marcador los hitos nos lo entregan a los mil puntos el primer hito el segundo hito a los dos mil el tercero a los cuatro mil y en la tableta última y que también es un hito no lo otorga a los 20 mil puntos esos esa cantidad de puntos va a variar mucho o sea depende del marcador como tal puede ser 500 1500 2000 etcétera etcétera pero beta como consigo esos puntos para conseguir esos hitos pues bien desde acá te estaré mostrando que si pulsas en este signo de aquí se desplegará esta pantalla que verás a continuación en la cual podrás ver todas las maneras de conseguir puntos para ese marcador hay algunas opciones que te brindan más puntos que otros así que tenlo en cuenta pero de aquí es la única manera de conseguir los puntos para el marcador tienes que checarlo aquí siempre que puedas no evidentemente una recomendación ahora mismo cuando canjeas algún hito de vez en cuando se buguea no sé fixón y no sé eso está bien raro y te recomiendo que lo reclames uno por uno de manera manual individual porque si le das a recoger todo se bugea peor en este caso vamos a ver si en esta ocasión se bugea o no se bugea pues acá podrán ver que no tengo ningún hito 0 de 17 como tal por lo tanto intentaré conseguir esta última y calamity a ver con suerte y la bendición de la rosa de guadalupe quizás lo logramos sea como sea vamos a ver los marcadores vamos a recoger por acá un hito por ejemplo este de acá de los mil puntitos bastante básico y veremos si los hitos ahí de los eventos se buguean pues si realmente se bugean pero gente no se asusten porque realmente esos son los hitos investiguen lo pregúntenlo esos son los hitos ahora que el juego esté bugeado es una cuestión diferente gente espero que les sirva el vídeo y yo ya me despido ya saben lo que diré disfruten de la vida y nos vemos hasta la próxima y Gracias por ver el video.